Buenos días, amigo. ¿Qué tal? ¿Cuál es de mí o no? Puede. Yo voy a buscar esto. Pero quiero que me lo guardes porque voy a dar una vuelta por el mercado. Vale, viniste hace dos semanas. ¿Cuánto vale este? De acuerdo. El 18 era. Sí, el 18. 18. Muy bien. Vale. Aquí mira, toma el. A ver por si acaba. Este, para mí. ¿Cuál es el día? Está dando el sol. Pues fin. Hoy voy a preparar una receta muy especial. Empezando porque estamos en Exteriores. Hace un día buenísimo y hemos salido a hacer el dominguero al campo. Y bueno, pues vais a escuchar pajaritos, niños de excursión. Estamos también muy cerca de una carretera. Igual vimos algún coche, pero bueno, espero que no sea una molestia. Lo importante es que vamos a hacer una tortilla para almorzar en el campo con un ingrediente muy especial, que es un huevo de avestruz. No sé si lo conoces, el huevo de avestruz equivale a unas dos docenas y media de huevos normales. Este huevo pesa un kilo o doscientos. Imagínate el pedazo de tortilla que podemos hacer. Es una tortilla veggie o de verduritas la que vamos a hacer. Para lo cual, yo me he traído un poco de cebolla rosa, me he traído una variedad de pimientos cada uno de un color, rojo, verde, amarillo, en plan semáforo, un poquito de calabacín, zanahoria, ajo negro. ¿Conoces el ajo negro fermentado? Buenísimo. Pruébalo, está en todos sitios ya. Unas espinacas, unas hojas baby y un poco de chile, que a mí sabes que el picante me encanta. Una tortilla vegana espectacular, sana, de verduritas, en un sitio idílico. Y te quería presentar a mi pin, la gamba roja de Soller, que como estamos en Mallorca, como no iba a tener un pin yo de la gamba roja. Aquí está, te presento. Hola, sujandita. Hola, amigos. Voy a cortar en Juliana un poquito de toda la verdura que he traído, ¿sí? Creo que de ajo negro pondré dos, ¿vale? Porque como es un ajo que ya sabes que es tan suave y le da ese toque a regaliz tan rico, además es tan bueno, pondré dos ajos, porque vamos a hacer un pedazo de tortilla. De kilo doscientos. De kilo doscientos solo el huevo, luego lo demás. De kilo doscientos solo el huevo. Me encanta la zanahoria. No lo puedo evitar. Y ahora unas rodajitas de chile rojo, ¿vale? Muy fino, muy fino, muy fino. Allá tengo toda la verdura. Me faltan las espinacas baby y el ajo negro que lo voy a poner después. Ahora lo que voy a hacer es poner sal a toda esta verdura, precalentar mi sartén, echar un chorrete de aceite de oliva virgen y la voy a ir rehogando. Estoy feliz. Las ovejas también. Las ovejas también. Las ovejas también. Había huevos de avestruz que los habían vaciado con un agujerito, con un berbiquí, con un taladro. Los habían vaciado y los habían rellenado de cal para que no se estropeara. Y tenía huevos de avestruz mi abuelo de adorno, ¿vale? Pero yo me la voy a jugar y lo voy a abrir a la antigua usanza, ¿vale? Le voy a dar con el contrafilo del cuchillo todo alrededor y por ahí es por donde yo voy a sacar la clara y la yema. Vamos a ver, vamos a ver si nos sale bien, si nos sale bien. Una cosa, hay un montón de gente intentando hacer este huevo frito. Pero yo no lo voy a hacer ni se me va a ocurrir. Porque se te quema la clara por abajo, la yema te queda cruda, hay que meterlo al horno. Ya no es un huevo frito, no sé, bueno, no voy a entrar ahí, no voy a entrar ahí. Yo prefiero pues para hacer una tortillita o alguna cosa original que vamos a hacer aquí hoy. Voy a ello, voy a ello. Vamos a ver. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Este huevo lo bueno que tiene es que tiene un telo, tiene un vitelo que lo protege muy mucho. Y ahora voy a coger un tupper, porque como le estoy abriendo y está lleno hasta arriba, para que caiga un poco de clara. Bien. Así. Así, muy bien. Soy una tienda, soy una tienda. Se despega, se despega, se despega, se despega, se despega, se despega, muy bien. Voy a quitar parte de la clara, ¿por qué? Pues porque esto es una barbaridad de clara lo que tiene aquí nuestro amigo. Entonces, voy a hacer un poco más grande el agujerito que he hecho. Voy a hacer un poquito más grande. ¿Lo ves? Está lleno hasta arriba. Está lleno hasta arriba. Está lleno hasta arriba. Entonces, no quiero que se me vaya la yema. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a poner los dedetes y voy a dejar caer parte de la clara aquí. Mira qué barbaridad de clara que tenemos aquí. ¿Lo ves? Mira qué yema, mira qué yema. ¿Se ve bien? Sí. Mira qué yema. Impresionante. Bueno, esto lo estoy haciendo porque a mí se me ha ocurrido una locura. Y es que voy a meter la verdura dentro. Primero lo voy a batir un poco con un gadget que tengo yo ahí, que me ha regalado un viejo amigo, que es del año de la guerra. Y luego voy a meter la verdura dentro y vamos a hacer una tortilla tipo paisana, ¿vale? Pero sin carne, sin chorizo, sin patata. Es una tortilla veggie buenísima, ya verás. Voy a pelar los dos dientes de ajo. Los voy a machacar con un tenedor y los voy a meter dentro del huevo. Voy a sazonar a gusto. Luego pondré la verdura. Caliento la sartén y ya verás qué tortilla. Bueno, ya ves, el ajo este es una pasta. No repite. Lo meto dentro del huevo, el ajo. ¿Lo ves? Voy a sazonar con un poquito de sal, ya desde el principio. La verdura tiene su sal, pero yo dentro del huevo, pues voy a poner un poquito de sal. No me quiero pasar. Así que así será suficiente. Y ahora te presento a mi gadget. Que yo he pensado... Esto es un espumador de leche realmente, ¿vale? Y si no, mira el aparato del que te hablaba. Que esto debe ser de cuando... Pues no sé. De cuando el hombre descubrió América o así. Modernidad. Y esto, todo lo contrario, todo lo contrario, tradición. Vale, vamos a intentar. Bueno, meto esto aquí y a ver si nos bate. Genial. Qué bueno. Lo que pasa es que para... Qué bueno, sí, sí. Hombre, un poquito de paciencia, pero ya ves que está mezclando, ¿no? No me aguanto, no me aguanto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Guau! Mira, 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 atención, ¿eh? Mira, 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 mira. Como sí, como sí, ¿eh? Voy a echar dentro del huevito que se vaya almacenando. Mira, mira, mira. Mira qué aspecto tiene esto. Asómate, asómate. Asómate, mira qué maravilla, mira qué maravilla. ¡Uy, madre mía! ¿Te va a caer toda la verdura? ¿Cómo que no? A verás tú si me va a caer o no. Mira, mira. ¡Hombre! Que si me va a caer. Hay extranjeros alrededor que yo creo que se creen que estamos repartiendo algo y están todos aquí mirando. Ahora les daremos a probar, pobrecillos. Porque es peor mirar y ver un chorrete de aceite de oliva virgen extra, del que uso yo siempre, ya sabes. La sartén está prácticamente caliente. Voy a echar nuestra mezcla. Voy a poner las espinacas baby y vamos a cuajarla un poquito. Y voy a ver si se deja y si se deja, haremos una tortilla tipo francesa, ¿vale? Con las puntas así. Sí se deja. Y si no la dejo en redondo. Lo que me nazca, ¿sabes? Se trata de eso, se trata de disfrutar. Bueno, vamos a comprobar que ya está caliente y vamos para adentro. ¡Madre mía! ¡Qué tortilla! ¡Uy, qué cosa más rica! ¡Uy, qué cosa más rica! Voy a poner las espinacas, lavaditas. Espinacas baby. Vamos a mover un poco nuestra mezcla y ahora voy a bajar el fuego y la voy a dejar cuajar lentamente. Así, 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 poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, antes de que se cuaje mucho. Esto va viento en popa, amigos. Bueno, decididamente voy a utilizar el plato, ¿vale? Era muy bonito lo que se me ha ocurrido, pero voy a utilizar el plato porque está muy tierna, lleva mucha yema, pesa mucho y esto no te equivocas, ¿ves? Ya tenemos la tortillita. Le voy a dar una vuelta por el otro lado y esto va directamente al plato. Mi platito. Vamos a dar la vuelta como Dios manda. Y ahí está mi tortilla de verduritas con huevo de avestruz. ¿Te apetece? ¿Almorzamos? ¿Te gusta? Vamos a probarla. Y recuerda que cada miércoles y domingo tenemos un vídeo nuevo en el canal de YouTube Guille Rodríguez. No olvides, cocina sana, cocina sano. Dale al like, dale al me gusta, dale al comparte, quita mosca. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!